Partamos de una de la ubicación geográfica de nuestro proyecto. Nos encontramos en la ciudad de Girón, ¿no es cierto? Hay un camino que nos conduce hasta la parroquia San Gerardo. Luego, siguiendo un camino vecinal, llegamos hasta la comunidad Cristal Aguarongos. Hay otro camino que nos conduce ya a la zona propiamente del proyecto. Está a cuatro kilómetros y medio de la zona de Tres Lagunas, o comúnmente conocida como Quimsacocha. Las lagunas se encuentran a una cota superior a la de acá. Tres Lagunas se encuentran a 3.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que nuestro proyecto está a 3.650. Hay una posible mina en el proyecto Loma Larga. Este tipo de explotación se llama subterráneo. Hay una utilización, una especie de rampas de ingreso o carreteras, y van dirigidas a la zona principal de trabajo de la explotación del pueblo. Prácticamente las operaciones se van a desarrollar aquí. Voladuras, transporte de material, hombres trabajando, en fin. Entonces, este yacimiento se encuentra a una profundidad, desde la superficie hacia abajo, entre 100 y 175 metros. ¿Cómo van a sacar el material? Esta explotación, van sacando el material a la superficie, depositan en un espacio, en una cancha mina que se llama. Ese material es transportado nuevamente a lo que se llama las trituradoras, o molinos primarios y secundarios, donde el material va disminuyendo. Es una roca que le va moliendo, hasta llegar a un diámetro específico. Ese material es llevado a un sistema que se llama flotación, donde es concentrado el mineral. Entonces, ya el concentrado es transportado, camiones hacia los puertos de Guayaquil y Machal, a cualquiera. Ya el mineral concentrado, no recuperado como oro, plata o cobra, simplemente es un concentrado, no está mezclado todo. Ese material que queda después del concentrado, ese arenoso, nuevamente regresa a la zona de la galería, para ser rellenado, rellenado y cementado. Es un solo ingreso, porque por ahí va a ser, porque normalmente vamos a comenzar desde la parte norte, hacia el sur, en ese tipo. Entonces, normalmente sí son amplias las avenidas, donde va a haber doble vía. En las minas a nivel mundial son ese tipo, o sea, es un pueblo aquí, donde la gente trabaja por turnos, normalmente tres turnos. Hablemos de vasos comunicantes. Primero, la roca es demasiado compacta, es impermeable. Se van a hacer perforaciones hidrogeológicas, para comprobar justamente eso, a ver si hay, exacto, si hay aguas subterráneas, para, por decir, eso exigen la ley. ¿Afectaría acá, en cuanto al colchón de agua que se lo denomina? Exactamente. No, es que migración de agua de aquí hacia arriba, solo que haya una presión, o que haya confinado una laguna, para que ascienda. Antiguamente, incluso en desiertos, se hacían perforaciones y fluye agua. Claro, pero lógicamente depende del tipo de roca, o muchas veces la arena contiene más profundamente, la arena es como le estoy diciendo, es un colchón donde puede captar el agua. Este estudio que usted nos manifiesta, lo han hecho ustedes, pero ha hecho a lo mejor también otra empresa que pueda, a lo mejor, no tener intereses en la explotación, y para que pueda ser mucho más creíble por parte de la ciudadanía. Lógicamente, sí. O sea, está planificado en una fase, nuevamente, sondajes justamente hidrológicos, para la compoblación, a ver si en verdad estamos diciendo la verdad. Luego se han hecho perforaciones hidrológicas, pero se puede constatar con otras empresas. El nacimiento del río El Chorro se encuentra aquí, junto a la muy nombrada rocas sombrereras. Llegamos hasta acá abajo, hasta la zona de la cascada, y luego llega este río a la ciudad de Girón. Tal vez algo muy importante, las distancias. Desde la ciudad de Girón, al proyecto en línea recta, 16 kilómetros. La distancia desde el nacimiento del Chorro a nuestro proyecto, 5.3 kilómetros. Pero lo más importante de todo, es de que esta línea, que usted ve, que dice línea divisoria de aguas, es la famosa línea divisoria intercontinental. Aguas que van de la línea hacia abajo, van a formar la cuenca hidrográfica del río Jubones, mientras que al otro lado, está la cuenca del río Paut. La empresa, el proyecto Loma Larga en este momento, cuenta con una licencia ambiental vigente, un estudio de impacto ambiental, y un plan de manejo ambiental, que da seguimiento a los organismos de control, a la cabeza, la Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio del Ambiente. Pero nosotros estamos ya de exploración avanzada, estamos pasando a la etapa de prefactibilidad, donde será el espacio para presentar los diferentes estudios, a los diferentes organismos de control, y esto es a su vez, analizar los mismos, y hacer alguna observación, a la aceptación de los mismos. Siguiente paso de ese análisis, será ya el proceso, o la etapa de explotación propiamente, que requiere de bastantes permisos por parte de los organismos de control.